Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más del anime Pretty Soldier Sailor Moon o como se le conoce en su idioma original en japonés Fichojo Senshi Seramun y bueno, en esta ocasión tengo otra figura más de este anime en formato SH Figurals de Bandai y esta es de las Outer Senshi precisamente, es la... de hecho esta la compré hace muy pocos días en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile la he hecho hace ya una semana que la... desde hace una semana que la tengo y bueno, en esta ocasión el video review es para la figura de Sailor Saturn o en otras palabras, Jotaru Tomoe, formato SH Figurals de Bandai del anime Sailor Moon bueno, bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta figura es Sailor Saturn esta Sailor Scout es precisamente Sailor Saturn o como se le conoce en su identidad civil, Jotaru Tomoe y bueno, ahora a continuación para empezar este video quiero hablarles de la información que está aquí en el fandom oficial de Sailor Moon y bueno, como todos sabemos, su... su etimología quiere decir, traducida desde el japonés, luciérnaga emergente de la tierra también se le conoce como enviado del silencio o como se le conoce en japonés, Shimoku no Meisha un nombre alternativo, otro de los nombres alternativos que tiene es Andrea, precisamente como sabemos, tiene de edad 12 años, pero en estar tiene de 0 a 8 años está de cumpleaños el día 6 de enero pertenece precisamente a la escuela Magen pertenece al reino de la luna y es del sistema solar exterior como sabemos, no solamente Sailor Scout, también es un estudiante también tiene como formas a Dama 9 y también a Sailor Saturn la familia es la siguiente su madre es Keiko Tomoe, que había fallecido y su padre biológico es el profesor Tomoe y Setsuna Mio, o sea Sailor Pluto, es su madre adoptiva sus asociados son los siguientes bueno, está Usagi Tsukino, o sea Serena está Rimi Tsukino, o sea Chibiusa Kailo 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 Linet Haruka Teno, o sea Haruka Teno, o sea Sailor Uranus y Michiru Kailo, o sea Sailor Neptune y habita precisamente en Tokio en Japón Bueno, su signo zodiacal es Capricornio Su tipo de sangre es saber Le gusta, uno de sus hobbies es escribir cartas Y no le gusta ni la leche, ni la educación física, ni la crueldad Bueno, y además aparece por primera vez en el episodio 111 Aparece en el último capítulo del anime original en el episodio 200 Su doblaje en el idioma original, o sea en Japón Su seiyu es Yuko Minaguchi Y su doblaje en latino es Cristina Camargo Bueno, y es el personaje que menos apariciones tiene No solamente en el anime, sino que también en el manga Bueno, como todos sabemos La personalidad de Sailor, de Jotaru Es de lógica, inteligente, buena educación Y está en una salud demasiado frágil De hecho, cuando era más pequeña su madre había fallecido Su padre, recordemos, es científico y además no tiene hermanos Ella no tiene ningún amigo hasta que conoce obviamente a Rini O sea, Chibiusa Con quien empieza una hermosa amistad Siendo la primera amiga en el mundo que esta niña tiene Al igual que Usagi Tsukino, o sea, Serena Junto a sus amigas Y jura defenderla de la intención de asesinato De Sailor Uranus, o sea, Haruka Sailor Neptun, o sea, Michiru Y a Sailor Pluto, o sea, Setsuna Y preparan con ella una vez que ella Quien realmente es Bueno, su popularidad Entre sus compañeros de clase es, bueno, mala Porque le tienen un verdadero temor Debido a su trastorno de personalidad Que le hace irse de una joven amable y calmada Una joven sumamente violenta y agresiva Así como posee poderes sobrenaturales Bueno, recordemos que ella tiene 5 años Habita en su cuerpo un ser oscuro La Dama 9, precisamente Como todos sabemos Y bueno Bueno, y hay que recordar que Bueno, voy a seguir avanzando Que como sabemos Ya les conté que la familia Que la madre biológica de Jotaru Falleció en la explosión del laboratorio Su padre Y sobrevivieron ella Y su mismísimo padre Y además Ella vivió con su padre Bueno, hasta que ella se fallece Pero renace Y además es criada por Setsuna Michiruka hoy Y llama a Setsuna y a Michiru como mamá Y a Haruka le dice papá Y bueno Y además esto último Además esto último Déjenme seguir avanzando En la Déjenme seguir avanzando En la página web Se refiere a Haruka Como papá Aunque ella no es hombre Sino que es mujer Y bueno Esos son algunos de los datos Sobre Sailor Saturn O sea Jotaru Y bueno Bueno, y acá pueden ver esta figura Bueno, podemos ver Primero que nada Vamos a retirarla un momento De su base pedestal Y la dejamos a un lado Bueno, acá pueden verla Podemos ver que El diseño es el mismo Del anime Como ustedes pueden apreciar Podemos ver que Bueno Podemos ver que tiene cabello corto Cabello corto de color negro Prisamente Podemos ver Bueno Podemos ver que En su cara Bueno, están simuladas Están simuladas Están simulados los ojos Y detallados también Los mismos Así como también está simulada Su boca Y que también está detallada Y su nariz Y podemos ver que Tiene su tiara también Escondida entre su cabello Bueno, podemos ver Bueno, podemos ver que Su blusa Es Su blusa de color blanco Con Su cuello marinero En color En color azul Bueno, podemos ver que Tiene Una sombrera Su blusa Como ustedes pueden apreciar Los guantes Son de color blanco Como ustedes pueden apreciar Y con bordes En color azul Bueno, podemos ver que El lazo De El lazo Que está en su blusa Precisamente Es de color Marrón Y podemos ver que Tiene una joya decorativa En el centro Este Este lazo Bueno Bueno, podemos ver que Su falda Es de color azul También Y podemos ver que Atrás Tiene un lazo En color marrón Como ustedes pueden apreciar También El mismo que de su Que el de su blusa Bueno, podemos ver que Sus botas Son de color Son de color azul También Al igual que el resto De Del resto De su De su ropa Podemos ver que Son botas Con cordones Como ustedes pueden apreciar Y podemos ver que Tiene Son zapatos De tacón Son botas De tacón Como ustedes pueden apreciar Que la hace verse Bastante sexy Y también Bastante atractiva Porque son muy atractivas Y sexys Las Sailors Las Sailor Scout Y bueno Vamos a volver a incorporarla Dentro de Su De su base pedestal Vamos a Vamos a alinearla un momento Y bueno Y acá Tiene sus Y acá tiene sus accesorios Bueno, podemos ver que Este es su cetro Como ustedes pueden apreciar Que es el mismo diseño de El mismo diseño de La El mismo diseño de De la serie Bueno Ahora este Lo dejamos ahí Y bueno Y acá podemos ver En este En este plástico Bueno, podemos ver que aquí Están todas sus Manos Y Y caras Y rostros Intercambiables Como ustedes pueden apreciar Y bueno Muy Muy bonita Esta figura Bueno Los accesorios Los voy a volver a hacer A un lado Porque ahora A continuación Vamos a hacerle unos comparativos De tamaño Con otras Figuras de Selormun Que tengo Esperemos un momento Y aquí Aquí Bueno, acá tenemos una comparativa triple con mis otras Outer Senchi que tengo del mismo formato de Bandai SH Figurarts. Bueno, podemos ver que tenemos a Haruka Teno, o sea, a Sailor Uranus. Acá, Sailor Pluto, Tsunamiyo, y acá a Michiru Kaiyo, o sea, Sailor Neptune. Su padre y sus madres adoptivas respectivamente. Y bueno, podemos ver que, aunque son el mismo formato, podemos ver que esta se ve mucho más baja que estas otras tres, como ustedes pueden apreciar. Ahora vamos a apartarlas y las voy a dejar en sus respectivos lugares. Y aquí tenemos un último comparativo. En este caso tenemos a Usagi Tsukino en su versión de Super Sailor Moon. Bueno, podemos ver que esta figura se ve mucho más... Bueno, se ve... Esta figura se ve a la altura de esta otra, como ustedes pueden apreciar. Aunque esta es más baja... Esta sería más baja en estatura que esta otra, si no estuviera en su base pedestal y bueno. Ahora esta la voy a volver a apartar y la voy a volver a su respectivo lugar. Y bueno, finalmente para recomendarla, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del anime Sailor Moon. Bueno, y a los fanáticos de cualquier anime y de cualquier productora, incluyendo Toy Animation, también se los recomiendo 100%. Y bueno, y esta figura yo la compré precisamente en una juguetería en Santiago Centro. Me costó, bueno, me costó... Me costó en esa juguetería especializada 59.990. Me salió bastante cara esa figura. Mira, de hecho... De hecho, siempre la he anhelado tener desde la primera vez que la vi. La vi por primera vez junto con Sailor Pluto, que también ya la revisé. Y bueno, además también quiero decirles que ya me está quedando una sola figura de las Outer Senchi. En este caso, la única que me queda es en este mismo formato de SH Figures de Bandai. Es Sailor Chibi Moon, o sea, Chiviusa Tsukino, o Rini Tsukino, como quieran decirle. Eso sí, yo anteriormente ya revisé a Chiviusa, a Rini, pero en formato de Funko Pop. Y además quiero comprarla en este mismo formato de SH Figures de Bandai. Y bueno, y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Cuando vean este video, recuerden comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1. Dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo, como cada uno de mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao. Adiós, camifuera.